Yo me estoy limpiando con estas piedras que están sin lim... Siempre voy a apoyar estas causas muy necesarias, que nos queramos todas, que todas tenemos con... Hola, gente de Cijero Vlogs y bienvenidos de nuevo a mi canal. Primeramente quiero mandar un saludo muy rápido y muy breve a mi seguidora, Aline, que está pasando por un bacho un poquito malo, pero desde aquí le mando un beso enorme. Si tú también quieres recibir tu saludo personalizado, es muy sencillo. Solo tienes que registrarte en mi página web de la empresa que he montado, www.telimpiotucarteraituaura.com Además, como servicio exclusivo para mis seguidores, por simplemente 100 euros de nada, te enviamos un SMS para limpiar tu aura y alinearte los chakras. Por solo 100 euros, un SMS, ni Skype, ni WhatsApp, nada, eso es un engañabobos. SMS de toda la vida. Te enviamos un SMS por radiofrecuencia. Ojo, por radiofrecuencia. Te llega el SMS y automáticamente se te alinean todos los chakras y se te limpia el aura. Quiero dejar muy presente que tenemos el sello de aprobación y calidad de KDP & Ayuso's Company. Y ahora sí, empezamos con el vídeo de hoy. Como podéis ver en el título, Dulceida nos dice adiós. Pero evidentemente no dice adiós a su canal ni a su Instagram. Simplemente nos dice adiós a su cuenta de Twitter. Posiblemente está hasta el coño de todas las críticas y comentarios despectivos que ha recibido en los últimos días. Sin embargo, por otro lado dicen que es una campaña de marketing que está utilizando Dulceida, que posiblemente volverá a Twitter pasado unos días o unas semanas, para darle más bombo y que cobre notoriedad tanto su persona, o sea, su perfil de Dulceida, como su nueva línea de ropa, Dulceida Shop. El periódico El Mundo ha hecho un resumen bastante bueno de todo lo que ha ocurrido con el tema de Dulceida. Así que os voy a leer la noticia, que es bastante interesante y está muy bien redactada. Y luego entraremos en detalle con ciertas cosillas y ciertos vídeos que evidentemente han sacado el tema un poco a la controversia. Dice lo siguiente, Dulceida le tuvieron las críticas cuando se retrató regalando gafas de sol de su marca a un grupo de niños africanos durante un safari que narró, como no podía ser de otra manera, en sus stories de Instagram. Pero ya no solamente es el hecho de regalarle unas gafas de sol a unos niños africanos, sino que también está el hecho de no haber llevado agua, comida, víveres, algo que realmente les haga falta a esos niños. Sino que además se permitió el darse un baño sin problema ninguno en un hotel de lujo, en una comunidad en la que prácticamente estaba en sequía extrema. Que posiblemente al cabo de unas semanas o unos meses se quedasen sin agua. Y ella con todo su coño, con todo su papo, se pone a dar un baño así porque sí. Este tema ya lo comenté en un vídeo anterior mío así que tampoco voy a darle mucho más bombo. Si queréis verlo os dejaré por aquí lo que sea la etiqueta o lo que fuese para poder verlo con calma y enteraros de todo lo que ha ocurrido. Así que continuamos. Esta vez la cosa también ha tenido que ver con los productos de la firma Dulceida. Aunque en esta ocasión el eje de la polémica no han sido sus gafas de sol, sino sus bañadores. La semana pasada la influencer realizó un viaje a Ibiza junto a otros grandes nombres de las redes sociales. Como Laura Scanes o María Pombo. Para promocionar sus trajes de baño y las fotos que compartieron en Instagram generando un ácido debate que saltó a Twitter. Y nos muestra un poco lo que sería la fotografía de María Pombo, Laura Scanes, Dulceida y otras chicas que realmente no sé ni qué cojones son. Hace unos meses la propia Dulceida protagonizó junto a otras conocidas influencers un vídeo que con el título Respeto buscaba eliminar los complejos. Todas somos bonitas, todas merecemos respeto. Apuntaba Dulceida al publicar el vídeo que se hizo viral rápidamente. Por eso la aparición de su última colección de bañadores y su promoción con cuerpos normativos ha creado un contraste que le ha pasado factura. Tanto que ha decidido abandonar Twitter. Ya el domingo en plena efervescencia del debate su mujer Alba Paul utilizó Twitter para defender a Dulceida. El mismo respeto hay que tenerlo con los que usan XL que con los que usan S, ¿no? Dejad de buscar el punto a la I, que muchos ya no sabéis de lo que hablar. Será que cerebralmente os quedasteis en una XXS. También ha reaccionado la madre de Dulceida, Ana Pascual, que a través de su Twitter ha contestado a una fan del influencer que lamentaba el cierre de la cuenta. No cierres tu cuenta, por favor, pedí a la seguidora a Pascual. Pues no lo sé de momento, contestaba ella. Porque leer tantas barbaridades de gente que no tiene ni idea al final cansa. Siempre será criticada por todo lo que haga bien o haga mal, lamentaba. Dulceida de momento no se ha pronunciado y ha continuado promocionando a través de Instagram su firma de baño. Vale, quiero contestar a lo que ha puesto su mujer, ¿vale? La señorita Alba Paul Ferrer. El mismo respeto que hay que tenerlo con las que usan XL que con las que usan S, ¿no? Dejad de buscar el punto a la I, va, va, va. Vale, vamos a ver, queridísima Alba. Yo no sé en qué momento de la conversación o de todo lo que ha ocurrido, de los acontecimientos, te has perdido. Yo no sé si es una técnica para desviar la atención o para hacer creer a la gente que el problema es que no hay respeto hacia la gente que tiene una XL o una S. No, aquí el problema nace cuando tu queridísima mujer hizo un vídeo titulado Respeto, mostrando a un grupo de influencers, de mujeres, algunas más bajas, más altas, más rellenitas, con el pelo ondulado, con el pelo liso, con pecas, sin pecas, con cartucheras, sin cartucheras, etc. Un poco dando a entender que todas merecían el mismo respeto y que se rompiese ese canon de los cuerpos normativos, ¿no? Las típicas, pues que las ves y dices en plan, joder, tiene el cuerpo perfecto. Sinceramente, yo cuando vi ese vídeo dije, hostia, pues mira, qué bien que una chica como Dulceida, que de aquí ya tenía pues un millón y medio o un millón seiscientos mil o los que fuesen, hiciese esa clase de vídeos para dar pues ese apoyo a las chicas que no cumplen el canon de cuerpo normativo estandarizado por la sociedad. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que tú, en vez de dar visibilidad y cumplir con lo que tú has dicho en ese vídeo, lejos de eso has mostrado a un grupo de modelos, entre ellas pues Laura Scanes, María Pombo y otras chicas, que cumplen evidentemente con un cuerpo estandarizado y con un cuerpo normativo. Todo esto para dar promoción en Ibiza de tu nueva colección o línea de trajes de baño. Y cuando le dicen que es una hipócrita por hacer un vídeo diciendo que los cuerpos normativos se deberían de eliminar y que ahora mismo está haciendo eso, o sea, lo que ella dijo que no quería, justo lo está cumpliendo, que es poner a cuerpos normativos, ella dice que no, que eran simplemente amigas. Y yo digo, bueno, vale, o sea, estás dando publicidad de tus bañadores y demás, pues bueno, con amigas, vale, lo puede entender. Quieres dar visibilidad y pones a rostros conocidos, que casualmente todos tienen un cuerpo normativo y estandarizado, vale. Bueno, no pasa nada, lo puede entender, entonces entraré en tu página web y evidentemente habrá cuerpos que no son normativos, cuerpos que salen un poco de lo común, que suele ser el estándar de los y las modelos. No, lejos de eso me encuentro con que todas las modelos, todos son cuerpos normativos. De hecho, de hecho, una de las chicas que sale en el vídeo de respeto también es modelo en esta colección de trajes de baño, que evidentemente tú la ves y dices en plan, niña, ¿complejos? ¿Cuál? O sea, el complejo que tenías era que pequeña la gente te decía que tienes el pelo estilo afro. A ver, estamos un poquito caminando de puntillas sobre el cuerpo normativo, pero bueno, te lo voy a dejar en un pase. Así que yo entenderé que a pesar de que pongas cuerpos normativos en tu página web, en tu propia línea de ropa, cuando meses atrás has dicho que hay que eliminar esos cuerpos normativos, dije, posiblemente tendrá bastantes tallas. Y me encuentro con que las tallas son una S, una M y una L. Ahora mismo, en cualquier tienda de ropa que vayas, en cualquier tienda, desde la mejor hasta la peor, te encontrarás tallas desde la XS hasta la XL. Así, a grosso modo, XS, S, M, L y XL. Así, un poco a lo sencillo. En otras incluso hay XXS y en otras incluso hay hasta 3XL. Maravilloso, maravilloso. Y además de eso, recordemos que Dulceida hace unos, creo que fue hace cuatro años, se operó del pecho y hace dos o dos y medio, hice un vídeo relatando por qué motivos había operado el pecho, cuál ha sido su experiencia y demás. Y ha dicho lo siguiente en el vídeo. Me empecé a desarrollar en sexto o así, ¿vale? Entonces, cuando me bajó la menstruación, pues me crecieron muchísimo las tetas. Entonces todas las niñas tenían súper pocas, yo tenía muchísimas y ya no me gustaba. Entonces, algún gracioso decidió ponerme aida tetona o aida la tetona y ya me quedé con aida la tetona. Que aida la tetona, sí, sí que es verdad que era lo que más ligaba, pero a mí eso no me servía. Sí que es verdad que al principio yo llevaba mis escotes imposibles, no me gustaban, pero a la vez llevaba los escotes. Empecé a coger trauma, me miraba al espejo y me daba asco. No me gusta mirar al espejo y no me queda el asco, pueden haber muchas cosas que no me gusten de mí, como nos pasa a todos, pero no a ese nivel. Los sujetadores, como tenía mucho pecho pero muy poca espalda, pues todos me iban bien de la copa y detrás me tenía que hacer nudos o arreglarme a los, pero nunca me los arreglaba y acababa con nudos. Horrible, horrible, horrible. Llego a ese punto de, es que no puedo más. Luego también se sumó el, me quiero poner esto que llevo ahora mismo, por ejemplo, que lo llevo sin sujetador. Aunque lo puedes llevar con un sujetador sin tiras, pues que no podía ni eso, porque las tenía casi por el ombligo. Todavía una cara. Todos mis respetos, pero a mí unas tetas, ni operadas ni no operadas, muy grandes, pues me horrorizan. A lo mejor porque las he tenido. Que te pongas un poco porque tienes poco pecho, tal, pues lo entiendo. Pero cuando se ponen eso de tus cabezas, a mí me parece horroroso. Yo tenía una 105 más o menos y ahora tengo una 90B, me quitó 350 gramos de cada pecho. Es la cosa que he hecho en mi vida que más feliz me ha hecho. Ahora voy por mi casa cuando hace calor en braquitas, los pechos al aire, me puedo ir a la playa de su doble, me puedo poner esto y mil cosas, me soy feliz. O sea, tú misma en tus propias carnes has sufrido el hecho de no encontrar ropa que se ajustase por tener un pecho grande. Y ahora que tienes la oportunidad de cambiar todo eso, de crear tallas para mujeres que no son como vosotras, mujeres que no son sílfides, mujeres que tienen cartucheras, que tienen mucho pecho, que tienen mucha espalda, o que tienen poca espalda y mucho pecho, que tienen celulitis, que tienen piernas grandes y cintura de avispa, etc. Que hay un montón de cuerpos y todos ellos respetables y coges y haces la línea de ropa más elitista, por así decirlo, que existe. Es que es increíble, o sea, es como si yo me quejo de la falta de dinero y de ayudas para emprender un negocio y de pronto cuando tengo la oportunidad de ayudar a otras personas a emprender con sus negocios, yo os cojo y digo, no, 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 solo voy a darle dinero a la gente que está en el top y que tiene mucho dinero para que yo siga generando más. O sea, es ser hipócrita. O sea, es que es ser putamente hipócrita. De hecho, una chica en Twitter dice, me hace tanta gracia que Dulceida, que ha sufrido lo que es tener los pechos grandes y por ello se ha tenido que hacer una operación de reducción de pecho, en su tienda solo ofrezca hasta la talla 90, 95 y copa C. ¿Qué? Dulceida. ¿En serio? O sea, es tener cara dura, morro, ser hipócrita. Y ahora eliminas el Twitter. Posiblemente es una campaña de marketing para que todo el mundo vaya automáticamente a tu Instagram porque es tu única red social que te queda y de esa forma ganar más seguidores, más likes y por ende llamar más la atención. Evidentemente esto se merece una limpieza de auras y de chakras. Yo me estoy limpiando con estas piedras que están sin limpiar y cualquier día me sale una ulticaria y aquí nos rimos todos, ya verás. Pero bueno, esto va por ti Dulceida, que sepas que con esto te estoy limpiando todo el aura y todos los chakras, ¿eh? Joder. Es que tengo tan cerca de la cara, yo creo que esto no es buena. Yo voy a parar porque si no... Joder, qué asco, tío. Me he calor aquí a cítricos hoy. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Suscríbete, regálame un like y déjame aquí abajo en la caja de comentarios qué te ha parecido el vídeo y qué opinión tienes de Dulceida. Recuerda que tienes aquí abajo en la caja de descripción tanto mi Twitter, mi Instagram y demás redes sociales para contactar conmigo, además de promociones, de videojuegos, de ropa, etcétera, que igual te pueden interesar por el descuento que ofrece. Dicho esto, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao.